Música Nosotros como papás podemos regalar una alcancía. Una alcancía es la forma más fácil de ahorro. También es importante aprovechar a esta edad el entusiasmo que tienen los niños por conocer todo lo que es nuevo. A todos los amigos les indican, esto yo me lo compré, esto me lo compré de mis ahorros. Música Hoy nos acompaña Claudia Vargas, subgerente de cobranzas, que este día nos trae los tips que toda mamá necesita para iniciar a los más pequeños del hogar en el ahorro. Las mamás lo que más queremos es que nuestros hijos sean felices y que tomen las mejores decisiones en la vida. Parte de eso también depende de la educación que reciben en casa. Es correcto Guadalupe. Nuestros niños son como esponjitas y nosotros como mamás sabemos que al tener una buena guía, la práctica va a ser más fácil. Claudia, creo que todas las mamás sabemos la importancia de inculcar buenas prácticas en nuestros hijos, pero a veces o nos descuidamos o decimos todavía no es la edad, está muy pequeña. Es correcto Guadalupe. Sin embargo, los niños desde pequeñitos van aprendiendo y realmente el que nosotros como mamás podamos ir fomentando esas prácticas responsables va a generar consecuencias positivas para su vida. Y es importante poder comenzar desde pequeños con esos pequeños tips. El primer tip que yo les puedo aconsejar es el poder generar una mesada de ahorro mes a mes. ¿Cómo podemos generar esa mesada? Puede ser a través de reconocimientos que nosotros como mamás podamos generar en los niños cuando ellos han realizado una tarea en el hogar. O por ejemplo, si han tenido buenas calificaciones, podemos nosotros como papás generar ese incentivo y ese incentivo promoverlo para que los niños puedan comenzar a ahorrar. ¿Cómo podemos fomentar esa práctica? Nosotros como papás podemos regalar una alcancía. Una alcancía es la forma más fácil de ahorro. Pero todo el dinero que el niño va recibiendo en concepto de esos reconocimientos lo van ahorrando en su alcancía o mejor aún, si ya tenemos nosotros como papás una cuenta de ahorros realmente aperturada en el banco, podemos hacer partícipes a nuestros niños para que puedan visitar el banco y que los niños desde pequeños comiencen a validar el proceso de ahorro en un banco. Y que los niños sepan que su dinero va a estar seguro. ¿Qué mejor que hacerlo poniendo en práctica y nosotros dando el ejemplo de esas buenas prácticas que al final le van a quedar a ellos a lo largo de su vida? Es correcto. La verdad es que lo mejor es que el niño pueda tener esas vivencias desde pequeños y pueda marcar un precedente en sus vidas, que el niño tenga ese recuerdo de que cuando era pequeño, él comenzó a ahorrar y que esas prácticas se puedan ir replicando en el futuro también con sus hijos. También es importante aprovechar a esta edad el entusiasmo que tienen los niños por conocer todo lo que es nuevo. Si a un niño le dice, vamos al banco a abrir tu cuenta bancaria, el niño brinca de alegría. Es correcto. Es una vivencia que el niño va a tener y ese recuerdo, créanme, que va a quedar remarcado para toda su vida. Es súper importante. Y algo que también es un consejo es que el niño debe de fijarse una meta. De todo ese ahorro que el niño va generando, debemos de fijar metas a corto y a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Poder definir cuánto dinero el niño va a necesitar ahorrar para poder comprar el juguete favorito o lo que él quiera. Realmente el niño va a comenzar a valorar cuánto dinero va a necesitar para poder llegar a esta meta. Algo importante también es, por ejemplo, ahorita que nuestros hijos, desde pequeños, los chiquititos, en mi caso particular, mis hijas están mudando sus dientes. Y cada vez que llegue nada, recibe un dinero que es súper bien recibido por ellas, inmediatamente va a su alcancía. ¿Y qué es lo que le ha servido? Le ha servido para comprar el juguete favorito o a veces ellos tienen alguna necesidad que quieren comprar algo de moda. Por ejemplo, son niñas, ellas ya al reunirse a esta cantidad, ya me piden nomás, llévame al centro comercial y ellos van a comprar lo que ellas necesitan y lo que ellas quieren. Y se sienten súper satisfechas de haber comprado ese artículo con su dinero, con su ahorro. Y a todos los amigos les indican, eso yo me lo compré, eso me lo compré de mis ahorros y esa satisfacción es súper importante para ellos desde pequeños. Y toman muy en serio eso del ahorro ya cuando miran resultados. Yo tengo a un niño de cinco años, Dieguito, fuimos al banco a abrir su cuenta bancaria, le regalaron un perrito, una alcancía. Y pues él, todas las moneditas que nosotros le dábamos, que le sobraban del refrigerio al kinder, ahí iban guardando. Y mamá, ¿cuánto me falta para comprar mi juguete? ¿Cuánto me falta? Y son metas que ellos se van planteando para poder tener algo concreto. Es correcto. Y algo importante también es que debemos de fomentar el ahorro responsable. El poderle indicar a nuestros hijos que el dinero nos ha costado tanto tiempo reunir esta cantidad de dinero que no debe de ser gastado en cosas banales. Por ejemplo, debemos de fomentarle también que el ahorro no solo debe de ser enfocado al dinero, sino que el ahorro se puede generar desde poder cuidar todos los recursos del hogar. Lo que es la alimentación, lo que es no desperdiciar, ¿verdad? Además, ahora que está estancada la canasta básica, es un momento en que debemos de fomentar más este valor con nuestros hijos para que ellos puedan comenzar a generar prácticas de ahorro en la parte de los útiles. Debemos cuidarlos más, cuidarlos más, cuidar más, no gastar la energía, que si vemos un foco encendido, apague el foco si no lo estamos utilizando. El poder hacer un buen recurso en agua, ¿verdad? Que es un bien natural también, que debemos de cuidarlo. El poder cuidar lo que no se desperdicie, cuidar sus juguetes también, porque de esa manera nosotros como papás no vamos a estar nuevamente gastando, ¿verdad?, en poder comprar estos juguetes o todos esos bienes. Y algo importante es que nuestros hijos van creciendo y en la medida que nosotros fomentemos este ahorro, ¿verdad?, vamos a generar esos valores para su vida futura, porque en la vida van a tener más responsabilidades y si ellos mantienen estas prácticas, van a lograr tener una estabilidad financiera que les va a permitir tener mejor calidad de vida y mayor éxito en las cosas que ellos se proponen. Inculcar el ahorro puede terminar en una educación muy completa en el hogar y formando nosotros mejores personas. Gracias, Claudia, por estos tips. Y en este mes de la madre queremos enviar un saludo muy especial a todas las mamás que nos están viendo, invitarlas a que nos sigan para que puedan mantener ordenadas sus finanzas y que usted y su familia tengan una vida libre, plena, sonriendo al futuro.